¿Pediste dos cartas, eh? Sí, pedí dos. Ha puesto diez dólares más. ¿De acuerdo, Charlie? Sí, ha puesto otros cincuenta. Cincuenta más. ¿Todos lo aceptan? ¿Cómo se te ocurre apostar tanto dinero después de pedir solo dos cartas? Mi racha de suerte te asusta, ¿eh? Sí. Me retiro. ¿Tanto dinero como llevas en el bolsillo? Mejor estará en mi bolsillo que en el tuyo, ¿no crees? Muy bien, Bex. Queda solo usted. Va a apostar. Lo dicho, más esta escritura que vale mil dólares. Vaya. ¿De qué es? ¿Conoces la mina que tengo en Lost Creek? Sí, pero esa no produce nada hace tiempo. Pero allí queda el molino del mineral que aún sirve. Y estará mejor cuando Ludwig termine de hacer las reparaciones. Lo que tienes tú ahí es la escritura de ese molino. Y eso vale unos cuantos miles de dólares, según está. Cualquier molino así vale más que eso, Candy. Es buena apuesta. Tome, Bex. Y apuesta en efectivo. Así perderá menos. O acepta la escritura o tira sus cartas. Bueno, solo tengo 500 dólares. Si me das tus 500, puedo igualarlo. Que yo te preste todo lo de la venta de los caballos que iba a poner en mi cuenta de banco. No es prestado. Compras la mitad de mi apuesta y cuando yo gane tendremos un molino. Seremos socios. No confíes mucho, porque él puede ganar también. ¿Qué tal? Muéstralas. Full de reyes y reinas. Bex, lo siento. Perdió usted. ¿Escalera real? Muy bien, ganamos, socio. A propósito, Candy. ¿Tú qué sabes de molinos? ¿De molinos? Igual que yo, ¿eh? Ya tengo el presentimiento de que me va a pesar mañana. Bah. 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 Gracias. . 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 Bien, Joe. Ahí lo tienes. Desde aquí parece estupendo, ¿verdad? Tenemos que traer a algunos hombres como veinte o treinta. ¿Tantos? ¿Para qué? Para reparar el camino, por supuesto. Bueno, ¿y por qué tan pronto? Cuando esté funcionando esto, vendrán muchísimos carros. Se usará día y noche. Oye, espera, espera, espera. ¿No es mejor que esté funcionando el molino para repararlo? Claro, es mejor. Sí, lo que está pasando. ¡Espera! 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 ¿Por qué no pusieron antes? a los que no le gustan los molinos, diría yo. ¿Por qué no dispararon? Ese tipo por poco nos mata a todos. Oh, cálmate, Ludwig, ya se fue. Si sigues así, estallarás sin dinamita, ¿eh? Sí. Bueno, vengan, les pagaré el favor con unos vasos de whisky. Sí, vamos. Oye, socio. Yo estoy viendo que aquí nos tocó algo más que un molino. Ganamos la apuesta. Ahora tal parece que hay que ganar una guerra, ¿eh? Sí. Pasen, pasen. Ahora, whisky para mis buenos amigos. Me salvaron la vida, gracias. Ludwig, ¿sabes quién quiere destruir el molino? Lo supongo, Miles Renfro. Lo intentó ya otra vez. Miles Renfro es dueño de un par de molinos muy cerca de aquí, ¿no? Uno no, de los tres de Carson River. A todos les parece buena persona, pero no lo es. Pues será nuestro competidor ahora. Anoche Candy y yo le ganamos este molino al dueño. Con una escalera a la reina. Jugando al póker. Con Bex. Jason Bex. Jason Bex. He owns only 40%. ¿Qué? ¿40%? ¿Y el dueño del resto? Es una joven de apellido Kelly. Heredó sus acciones al morir su padre. Socio, te felicito. Ganaste la mitad del 40% de una... ...guerra. Todavía es mejor que perder. En cuanto esté funcionando, verás. Antes hay que hablar con nuestra socia. O ella vendrá aquí pronto. Les venderá sus acciones o pondrá la parte que le toca de los gastos. Y sea como sea, el molino seguirá. Dicho así parece fácil. Ahora lo entiendo todo. Ha tenido que ser Miles Renfro. No, sin duda oyó decir que ustedes ganaron las acciones de Bex. Clavos. Grasa. Ludin. Pintura. Podemos probar que fuera. Verda. Probar. ¿Probar? Sí. ¿Cómo? Renfro contrata matones por otro sitio y los trae sin que los vea nadie. Esos hombres. Esos no lo delatan. Qué suerte. Necesito unas cuantas cosas para hacer las reparaciones. Volvamos a jugar al póker. ¿Para qué? A ver si nos ganamos una ferretería. Grasa. Bueno. No, no. No, no. No, no. No, no. Iré a hacer el pedido. Sí. El grande es tuyo. El otro es mío. ¡No! Me voy a llevar al equipaje. Por favor. Déjala aquí. Déjame. Déjamela a mí. No molesten a la señorita. Déjenla. Búscate otra chita. Y lárgate. ¿Acaso eres algo así? No, no soy algo así. ¿Dónde está el algo así? Hola. Yo soy Joe Carver. Mi nombre es Canadí, pero me llaman Candy. Hola. ¡Oh, no! ¡No! ¡No hagas eso! Déjame. Disculpe, señorita. Adiós. Ahora yo la ayudaré. ¿Pero su amigo está bien? No, desde luego. No se preocupe por él. No sé cómo agradecerle. Ha sido un honor. Ahora me pregunto si Virginia City será siempre tan emocionante. O no, no siempre es así. Claro que no. A veces pasan semanas enteras y no ocurre nada. Cuidado con la señorita. ¿Llevamos sus maletas? Son muy gentiles. Buena idea. El hotel queda aquí cerca. Ahí, ahí queda otra maleta. Piensa quedarse, señorita... Kelly. Katie Kelly. ¿Katey Kelly? ¿Sí? ¿No es usted dueña, por casualidad, de unas acciones de un molino? ¿Un molino de minas? Sí, lo soy. ¿Por qué? Somos sus nuevos socios. Sí, los dos. Me alegro. No más que yo. Ni que yo. ¿Continuamos? Sí. ¿Con qué piensan administrar el molino de Lost Creek... entre los tres? Sí, así es. Ya comenzamos. Llevamos unas cosas allá esta misma tarde... y se lo mostramos a la señorita Kelly. ¿Usted nunca lo había visto antes? Ni ese ni otro. Y todo fue muy interesante. ¿Ustedes dos saben algo de triturar minerales? No, pero Ludwig nos enseñará. ¿Ludwig? Ludwig. Hice café, papá. Gracias, pero puede que necesite algo más fuerte. También podría servirte eso. Gracias. ¿Gusta café? Sí, gracias. Yo creo que antes de meterse en negocios... deben saber qué competencia tendrán y qué ganancias. Las grandes minas procesan su mineral. Solo las pequeñas sin molino lo envían a triturar a otro sitio. ¿Ese será nuestro negocio? Otros han tenido la misma idea. En la actualidad existen unos cuantos molinos... para triturar todo el producto de las minas pequeñas. Pero hoy día todos, menos el de ustedes, pertenecen a un hombre. ¿A Miles Renfro? Sí. ¿Y de verdad piensan que comenzando en el negocio sin ninguna experiencia... podrán competir con él? Su padre fue accionista del molino y usted no ignora lo que allí pasó. Conoce la historia mucho mejor que yo. Bueno, si se refiere a lo de la dinamita y los accidentes... sí lo sé, a la mina le pusieron bombas y dinamita. Iré yo. Buenas tardes, yo soy Miles Renfro. Este es mi ayudante, Sam Jacks. ¿Me permite pasar un momento? Por supuesto. Hola, señorita. Señores... He oído decir que son ustedes buenos jugadores de póker. ¿Yo lo soy? Sí. Vengo a hacerles una gran oferta por el molino de la mina de Lost Creek. Les haré cuatro veces la inversión total que ustedes hicieron. No nos interesa. Sería una ganancia fabulosa por solo un día de trabajo. Sí, lo sería. Pero no nos interesa. ¿Qué me responde usted? Su parte es más grande. No le vendería por ningún precio. Bueno, no me gusta ver a gente joven meterse en líos. Desde su inicio, Lost Creek fue un negocio muy arriesgado. Ya sé por qué nunca progresó, porque tuvo mala suerte y porque el señor Bex casi dejó que se perdiera el negocio. Verán, papá se alejó porque estuvo enfermo un tiempo y el señor Bex quedó a cargo de todo. El señor Renfro le ofreció comprar el negocio, pero él no vendía, claro. Entonces empezaron los accidentes. Escuche un momento. Un día una bomba explotó dentro del cuarto de máquinas y casi lo destruyó completo. Y luego el propio señor Bex halló dinamita debajo de su cama, en sus botas y hasta en la comida. ¿Tendría la osadía de culparme a mí? Lo hizo usted. Papá me lo dijo. Será mejor que no repita eso si no quiere verse envuelta en un pleito judicial. ¿También pleitos? ¡Qué pintoresco! Bien. Muchas gracias por su hospitalidad. ¿Qué tipo? ¿Ya vio por qué Bex dejó todo? No lo entendía. Si aún quieren continuar con el molino, adelante. Llévense dos vaqueros para que monten guardia. No, no pasará nada. ¿Estás seguro? Sí. Hay otro detalle. ¿Aún no saben qué minerales usarán en el molino? Eh, ¿minerales? Eh, falta conseguir clientes. Sí. Por eso vamos ahora, Candy y yo, a Virginia City, a dejar a la señorita Kelly en el hotel y a hablar con los mineros. Eh, tenemos que irnos. Sí, eso es. Vamos, vamos. No perdamos tiempo. ¿Os oíste lo que yo? Eh, sí. Dame coñac. Espero que les haya gustado la cena. Beban más champán y hablaremos de negocios. Al saber que asistí a una asociación de mineros independientes, quise reunirlos porque sé que les interesará lo que voy a decir. Soy todo oídos. Eh, bien, señor Stone. ¿Cómo están las cosas? Si ustedes le llevan mineral a Miles Renfroft o pagan lo que él pida por triturarlo o no lo trituran, ¿sí o no? Sí, así es. Nosotros pondremos fin a eso. ¿Y cómo, señor Cartwright? Eh, vamos a poner a funcionar el molino de la mina de Lost Creek. Trituraremos sus minerales más rápido y más barato que Renfroft. ¿Por cuánto menos? 10% por ahora y luego todo lo que se pueda. Pero nos están pidiendo que nos arriesguemos sin ofrecernos una garantía segura. ¿Cómo sabemos que podrán comenzar? Se lo decimos nosotros. Es más difícil de lo que ustedes parecen creer. Se necesita experiencia y destreza. Y mucho tesón. Es hora de que yo vuelva a la mina. Solo queremos saber si les interesa el 10% menos. No puedo hablar en nombre de todos los mineros, pero represento a los que están aquí. Y sé que ellos piensan igual que yo. Tenemos un contrato con Renfro y si hacemos un acuerdo escrito verbal con ustedes y luego no logran cumplir lo que ofrecen, Renfro subirá sus precios. Eh, eh... ¿Cuándo se vence ese contrato, señor Peterson? En 10 días. Si están listos, entonces, confiaremos en su negocio. Pueden llamarnos. Piénsalo. Está a la vista, eh. Adiós. Aguardaremos. Adiós, señor. De nada, gracias por venir. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós a todos. Parece que todo fue inútil. Sí. Pero no nos dijeron que no. Solo falta una cosa. ¿Sí? ¿Qué? Pagar los 56 dólares de la cuenta. Negocios. Pero mira quién acaba de entrar. Oye, realmente es una ropa elegante. Gracias, gracias. Lo digo en serio. ¿De qué te ríes? Oh, de nada. Es ese perfume de violeta lo que huele tan bien. No te burles. Tú fuiste el que salió mejor parado ayer tarde. Eh, eso es algo que siempre he querido. Ese aire de hombre de San Francisco, de veras. Te da cierta clase. Déjame en paz. No, en serio. Me gustan las ligas. Me sujetan las mangas. Oh. Hay... Algo de lo que quiero hablarte. Como nos veremos continuamente, vayamos directamente al grano. Puedes empezar a hablar, socio. Vamos a invitar a cenar a Kate los dos. Así es. Y... después. ¿Después de qué? Después de cenar. He alquilado un calecín para llevar a Kate a pasear y no creo que te necesite. ¿Sabes una cosa? Es palabra por palabra lo que estaba a punto de decirte. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, Kate prefiere pasear conmigo. ¿Te lo ha dicho ella? No, no con esas palabras, pero... Las mujeres tienen una forma de mirar a un hombre que dicen lo que quieres saber. Oh, y te miró de esa forma. Exactamente. Igual que una tormenta. Cuando pasa, pasa. Hoy no es mi día. No puedo hacer nada para... cambiarlo. Mmm... Ni lo intentes. Te lo tendría que haber dicho. No te habrías gastado tanto dinero en ropa. Oh, Joe. Gracias. Ah. Bien. Es lo que se suele decir. Afortunado en el juego o desgraciado en amores. Seguro que sabes a qué me estoy refiriendo. Claro que no tienes que desanimarte. ¡Ey! 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 Esto es precioso. Este es un buen sitio para hablar. Y quizá... Sí, señor Cannaday. ¿Dejará de llamarme señor? De acuerdo, Candy. Ya te dije que estábamos hechos el uno para el otro. Sí, ¿tú? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Sí, señorita Kate. Socio. ¿Cómo nos encontraste? Oh, fácil. Estás en un calesín con una hermosa mujer en el mismo sitio donde se habitó. te busco siempre. Si nos disculpas, solo será un minuto. Tenemos unos asuntos que discutir. Estará de vuelta enseguida. Discúlpame. ¿Te lo estás pasando bien, eh? Sí, me has sorprendido. Nunca pensé que te lo tomaras tan bien. Eres un buen perdedor. Claro, no vale la pena enfadarse por una tontería. ¿Cómo saliste de la habitación? No te lo vas a creer. Arranqué el pomo de la puerta. Candy decidió dar un paseo. Le gusta dar largos paseos. Le encanta la naturaleza. Me pidió que la acompañase. Qué amable. Oh, es un sombrero. Bueno, este es un lugar muy bonito. Pensé que le gustaría. Me encanta, señor Carrad. Por favor, ¿por qué no deja de llamarme, señor? De acuerdo. Yo. Eso está mejor. Sí, lo sabía. Es maravilloso. Buenos días. Pasaba cerca, así que quise saber qué tal os va. Todo va muy bien. Cumpliremos con la fecha impuesta por Peterson sin problemas. Estupendo. En Virginia City las apuestas van 3 a 1, que no lo vais a conseguir, porque os pelearéis por ella. No permitiremos que una chica se interponga en nuestra amistad. Ni pensarlo. No puedo creer lo que oigo. Papá os enviará más hombres para reforzar la guardia. No necesitamos más ayuda. Ya, quizá no. Pero le preocupan los mineros que están pagando a Renzo. Solo quiere protegeros. De acuerdo. Hasta luego. Hasta luego, Josh. Adiós. ¿Descansando otra vez? ¿Qué hacéis ahí parados? ¿Haced algo? ¿Cómo? Me pregunto quién es el dueño de este molino. Te fuiste temprano, ¿eh? Tenía unos negocios en la ciudad. Oh. ¿Qué me ha dicho que la llevarás de paseo? Oh, sí, sí. Ella me expresó su deseo de estar conmigo a solas. ¿Ella te dijo eso? No con esas palabras, pero... Hay miradas que una mujer da a un hombre. Ya sabes. Sí, lo sé. Que lo paséis bien. Gracias, socio. Yo, yo, vamos, déjame salir. ¿Qué? ¡Socio! ¡Joe! Katie, he estado pensando... ¿Ah, sí? He pensado que cuando el molino esté funcionando, pues que tú y yo viajaremos a San Francisco. Nunca he visto a San Francisco. Me encantaría ir allá. Oh, es estupendo. Katie, yo lo conozco muy bien y solo iríamos a los mejores sitios. Pues claro. ¿Está decidido? Oh, no, todavía no. ¿Por qué todavía no? Porque aún quiero enterarme un poco más de algunos detalles. Oh, detalles del viaje. La diligencia llega a Sacramento y allí se va en barco a San Francisco. Sí, ¿y entonces? Pues entonces yo buscaré el mejor hotel de la ciudad. Sí, ¿y luego? Pues luego tú y yo, tú y yo cenaremos en el hotel. Champán, paté de foie gras. ¿Y luego? Sí, luego... Luego nos divertiríamos haciendo lo que quisiéramos. ¿Yo? ¿Veríamos a alguna persona? ¿A qué persona? A alguien como a un ministro. ¿Un ministro? Pues en un viaje de esta clase es mucho mejor no ver a nadie, ¿comprendes? Sí, lo entiendo. ¿Está decidido ahora? Déjame que lo piense un poco. Bien, ya voy a dejar esto por hoy. ¿Por qué, Joe? Tengo... Tengo algo que hacer. Iré al hotel a lavarme. Oh, que te diviertas. Oh, gracias. Lo haré. Qué bien huele. ¿Sí? Calma, muchacho. No tumbes la puerta. Oye, deja eso ya. Te digo que ya te voy a abrir. Oh. Candy. No te dejaré hacerme esto. ¡Abre, abre! Oh. Hasta luego, socio. Te pasaré, ya lo verás. Katie, he pensado... ¿Qué, Candy? ¿Te gustaría ir a ver a Denver? Oh, nunca he visto a Denver. Será hermoso visitarlo. Ah, es estupendo. Y yo haría que te divirtieras. Ah, ¿pero iría contigo? Ah, bueno, sí, eso es lo que pensé, Katie. Oh, sería fascinante. ¿Y qué piensas que iríamos allí? Ah, pues, no sé. Buscaríamos el... El mejor hotel, ¿no es cierto? Sí, claro, el mejor. ¿Y entonces, champán? ¿Pate de foie gras? Sí, eso. Y luego, claro está, ¿se nos ocurriría a los dos alguna diversión? Supongo que sí. ¿Candy? ¿Veríamos allí, al llegar, a alguna persona, a un ministro? Bueno, Katie, en un viaje de esa clase, yo diría que no. Ahora entiendo. ¿Trato hecho? Déjame que lo piense. Déjame decirle a su padre que no se preocupe, y ustedes vuelvan a verme el martes. Adiós. Adiós. Nunca he visto nada semejante en toda mi vida. ¿Semejante a qué? A Joe Cartwright y Candy. Se pelean por esa chica. Se matan peleando hasta que ya no resisten y luego se van al molino como si tal cosa y trabajan. ¿Van a terminarlo todo a tiempo? Si continúan así, lo harán. Deténlos. Hay hombres vigilando el molino día y noche. No es muy fácil acercarse. Fácil o no, hay que hacerlo, Jax. Enviaré a Ray. Es mestizo y sabe los trucos de los indios. Es posible que a él no lo vean. No lo derrames más ocio. Este es el día que esperábamos, ¿eh, Ludwig? Sí, este es el gran día. De modo que el molino está listo al fin. Quedan unos detalles que arreglaremos mañana. Sí, acabamos antes del día que nos señaló Peterson. Por eso propongo un brindis. Por el éxito. Por el éxito. 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 Tú y Candy han cambiado durante estos días, ¿no? ¿Cambiado? No pelearon ni una vez durante todo el día de hoy. Nos dimos el día libre en tu honor y celebrando la ocasión. Yo estoy feliz también porque tomaré unas vacaciones. Eso es. Lárgate de vacaciones y déjanos solos para descansar de ti. ¿Quieres que discutamos eso ahora? No, no dejen eso y coman el almuerzo que les preparé. Hay que almorzar. Desde luego. Muy bien. Tienes que iré. Tienes que iré. Tienes que iré. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la sal? ¡Espera! Lo siento, Candy, pero la olvidé. Yo tengo un poco en mi cuarto. Gracias. Debíamos invitar a Peterson a ver todo esto. Claro. Bastaría que lo viera, nos daría el contrato. ¡Eh! ¿Qué hace usted ahí? ¡Vamos! Santo cielo, no me toque. Deje, no tan apretado. El doctor dice que tiene que ser así si quiere curarse. No se está curando. Llevo cuatro días y ahora me duele más. Confía en el doctor. ¿Cómo va el paciente? Sigue rabiando, pero está mejor. ¿Te duele mucho, Ludic? Sí, algo. Y el tabaco, ¿eh? ¿Qué tal anda? Va bien, no te preocupes tú por nada. ¿Podrán acabarlo todo a tiempo para traer a Peterson? Quedan dos días. Yo creo que sí. Lo único que nos dé que hacer es esta vieja rueda rota. Eso no tiene remedio. ¿Y no funciona el molino sin ella? No. Compraremos una rueda nueva. Solo se puede comprar en Filadelfia. ¿Eh? ¿En Filadelfia? Solo en la Fundación Manley de Filadelfia se han fabricado piezas como esa. Tarda un mes ir allá. Un mes. Esto ya no tiene remedio. Debe haber una solución. Si no podemos arreglarla ni comprarla, entonces la fabricamos. ¿Fabricarla? ¿Cómo? De hierro forjado en la fundición. Renfro tiene la única fundición que hay aquí y esa no puede ser. Usaremos la de Hansen. Esa ha estado cerrada más de un año, Joe. ¿La abrimos? Yo no sé nada de fundir hierro ni tú. Pero conozco uno que sabe. ¿Tenemos todo lo que necesitamos? Sí. Estoy seguro de que sí. Los fuellos funcionan. Díganos lo que tenemos que hacer y nosotros tres lo haremos. Joe, ¿has encendido fuego con carbón? No, nunca. Pues tendrás que encender uno hoy. Hansen dijo que hay carbón de piedra y un poco de hierro en la parte de atrás. Joe, tráelo tú con Candy. Sí. Sí. Tú y yo traeremos la rueda para utilizarla como modelo. Me falta sólo una cosa. ¿Qué buscas? Si te lo dijera, no entenderías. Es algo para la arena mojada que usaremos en el molde. Estamos de suerte. Y es del tamaño que necesitamos. Todo lo que pudo hacer Riley fue dañar una pieza. No pudo romper ninguna otra cosa. Con eso inutilizó el molino y quitó de en medio al viejo Ludwig. A pesar de que Joe y Candy lo arreglaron todo igual que antes, no han reparado la rueda. ¿Cómo está Ludwig? No quedó tan mal herido que no pueda darle instrucciones a Joe y Candy. Y doblaron la guardia en el molino, ¿eh? Tres vaqueros de Carvay vigilan todo aquello día y noche. No podrán fabricar una rueda igual antes de vencerse el contrato de los mineros. O sí. Si tuvieran sentido común ni lo intentarían. Pero a ellos nada los asusta. Entonces yo me ocuparé de detenerlos. Tráeme a los dos hombres de mejor puntería que trabajen con nosotros. ¿Va a buscar a los Carvay? Ahora van a ver que cuando yo quiero algo no me rindo nunca. No importa lo que haya que hacer. Cuidado ahora. Así. No dejes que se te resbalen esos ojos. No. No parecía tan pesado. Cuidado. No. No parecía tan pesado. Despacio. Eso es. Májelo. Májelo. Con cuidado. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Esperar? Sí, esperar a ver si salió bien. Oh. ¿Puedo dejar ya los fuellos, señor Cartwright? Hay que mantener caliente el horno, por si acaso. ¿Te parece que pueda haber fallado? No me extrañaría. Qué mujer, ¿eh? Mira eso. Hola, señorita Kelly. La esperaba. ¿A mí, señor Peterson? ¿Pero para qué? Quiero hablarle de algo importante. Oh, referente al molino. Al molino, sí. Como usted es la mayor accionista, hará las mayores decisiones. Ah, entiendo. Quería... Quería hablar mientras almorzamos. Me gustaría invitarla. Es buena idea. Almorcemos, ¿sí? Lo haremos otra vez. ¿Esa no sirve? Tiene un defecto. Sería inútil. Ya no nos queda tiempo. Queda toda la noche. Maneja tú los huelles. Os busca el hierro. Gracias. Fue un gran hermoso. Sí, lo fue. Buenas noches, Ibai. Buenas noches, Ibai. Bueno. Faltan cinco minutos. Se puede aguantar la respiración tanto tiempo. Estas cosas son demasiado fáciles de estropear. Quietos. Todos. Tú también. Ponte de pie. No creí que volveríamos a encontrarnos tan pronto, Carrad. ¿No usarán esas armas en Virginia City? Lo haremos si nos obliga a defender mi propiedad. Vengo a echar de ella a unos intrusos. Como Hansen necesitaba dinero, y yo necesitaba otra fundición, le compré la suya, con todo lo que tenía dentro, incluso la arena. No compró esa rueda. No, esa rueda no. Nos la llevamos entonces. Desde luego que sí, pero... se la llevarán como la trajeron aquí. Rota. Ocúpate tú de ese detallito, Jax. Con mucho gusto. Ahora verá. Creo que con eso bastará, Jax. Los jugadores de póker deben darse cuenta cuando les conviene abandonar el juego. Debieron vender cuando yo quise comprarles. Ahora tan sólo pueden tomar sus cosas e irse. Esa es la verdad. Sé cuándo estoy vencido. Usted es un hombre razonable, Cartwright. No sólo respeta las leyes, sino que sabe cuándo tiene que rendirse. Muchachos. Vamos a tomar lo que nos pertenece y a irnos de aquí en paz. Cuidado. Cuidado. Esta me la pagará, Cartwright. Los acusaré a todos ante la justicia. Ya lo verá. Lleve el caso al juez. Se burlará de usted todo Virginia City. Ahora, lárguese. No. Como les decía. Estas cosas no son muy fáciles de estropear. Perfecta. Nos quedó perfecta. ¡Al fin! Hola. El molino ya está funcionando como un reloj. Los felicito. ¿Ustedes conocen al Sr. Peterson? Sí, sí, claro. Hola. Me alegro de volver a verle. Gracias. Estábamos hablando del molino de Lost Creek. Oh, en el molino. Qué socia tenemos. Supongo que está listo para firmar el contrato. No, pero estoy dispuesto a ofrecerles un negocio que les convendrá. ¿Qué negocio? Todos los mineros de nuestra asociación estamos interesados en el molino. Para evitar que Renfro siga explotándonos. ¿Y? Sí. Pero todos creen como yo que no conviene darle un contrato a quien no sabe de molinos. ¿Quién nos dijo lo mismo hace unos días? Un señor llamado Carver. Qué buen tipo. Los dueños de minas acordaron comprarle sus acciones dándoles una buena ganancia y dejar que Ludwig lo administre. Pero, ¿y la parte de Casey? Bueno, ella ya le ha vendido sus acciones a la asociación de mineros. De modo que ustedes, como dueños de una minoría de acciones, no tienen más remedio que vender. Vaya. ¿Le molesta que conversemos con ella? No. No. A mí no me importa vender mi parte y ganar algo, porque en realidad prefiero el rancho. Pero debiste consultarnos antes, Katie, ¿no crees? Después de todo, somos tus socios, ¿verdad? Claro. ¿Y tus amigos? Sí, socios y amigos y nada más. Yo te llevaré a San Francisco. No, no, no. Espera. Yo la voy a llevar a Denver. Y yo creo que la decisión es de ella. Irá a San Francisco. Pues me parece... Me equivocan los dos. Yo voy a Sacramento. Con el señor Peterson. ¿Peterson? Sí, en luna de miel. ¿Luna de miel? Ninguno de ustedes sugirió eso, pero... Ibar ayer me pidió que fuera su esposa. Vaya. Nos casaremos el primero de mes. ¿Qué pasará allá abajo? Hola, señorita. Permítame ayudarle a llevarme a que se quiera junto con sus cosas. Este tipo es un ladrón. Supongo que de nada valdrá pedirte que me dejes a mí ayudarla. No, de nada servirá. No. Oye, esta vez tú peleas con el grande y yo con el otro. ¿Y el que acabe primero la ayuda? Ajá. Sí. Señor Peterson, aceptamos el negocio que propone. Bien. El firmamos mañana. Gracias. Adiós. Que se diviertan en Sacramento. Gracias. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué busca en estas tierras? ¿Por qué ha venido aquí? ¡Oh! ¡Sé que esto es de los Cadwrights! ¡Gracias! ¿Y tú? ¿Qué andas buscando aquí? Soy Joe Cadwright. Vengo en busca de unas reces. Pues encontraste una. Te debo las gracias. Comí algunas cosas y dormí aquí. Además usé la cafetera. De nada, y a sus órdenes. Digo, si solo eso quiere. Gracias, chico. Basta con esto. Me encanta el poder respirar este aire puro y ver ese cielo tan azul. Oye, chico, tienes un caballo magnífico. Gracias. No está muy gordo. Pero tiene el pecho ancho y fuerte. Yo tuve uno que era así. Hasta que un día... lo mataron en una lucha que tuve con los Comanches cerca de Medina. La gente de ese pueblo me regaló este magnífico reloj. Por la ayuda que les presté. Su reloj es muy lindo. Pero un caballo le vendría mejor. ¿Y el suyo? Flaqueó subiendo la cuesta. Era un penco. No servía. Echo de menos al que tenía antes. Era estupendo. Solo yo podía montarlo. Pues así es ese. Oh, no hay uno que no pueda yo montar. Pues ahí lo tiene, amigo. No lo creo. Un momento. ¿En este caballo puede uno llegar a aquel alto en diez segundos? Sí, no hay duda alguna, pero... El reloj tiene un segundero. Oiga, ese caballo no es suyo, es mío. Eres un chico confiable. Estoy dejándote mi reloj y mi rifle. Está bien, córralo. ¿Listo? ¡Ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oiga, amigo! ¿Lo logró? ¿Le gustó el caballo? ¡Ey! ¡Yahoo! ¡Oiga! ¡Me traigo mi caballo! ¡Vengo tú! ¡Toos! ¡Toos. ¡Nos sirve! ¡Seguir! ¡Antregida! ¡Gracias! ¡Má! ¡Má! ¡Ya es suficiente! No, nunca es suficiente, muñequita. Tráeme acá otro trago. ¡Hazlo! Eso es. Niña, así se hace. Oye, chica, no seas tan tonta. ¿Tienes miedo? Siéntate. Déjeme quieta. No, déjeme, déjeme en paz. No seas así, alma mía. Sé buena. Te pagan por ser amable. Ven. Opino que ya la muchacha ha hecho todo lo que su empleo le pide. Basta ya, amigo. La chica es mía. No sabe usted quién soy yo, ¿verdad? Fue solo un estúpido borracho, ¿no es eso? ¿Ya ha pagado lo que ha pedido? No. Es algo olvidadizo. Dale su revólver. No, lo usará. No, creo que siempre conviene arreglar estos asuntos con rapidez. Dale el revólver. Lárguese de aquí. Me llamo Vodri. Soy Norín. Quiero, quiero darle las gracias. Oh, ¿por qué? Me hacía falta hacer ejercicio. He hecho un viaje largo a caballo. Nunca había visto a dos hombres peleando por mí. ¿Por qué? Bueno, es que no soy muy linda. Oh, no, no. Está bien. ¿Qué opines así de una mujer preciosa? Tú me haces recordar mucho a Dulce Flor. ¿Dulce Flor? Una princesa india, hija del jefe Oso Negro. La conocí cuando era escucha del general Cook. Y fue mi mujer hasta que la mataron. Oh, qué pena. No lo sientas. Fue una muerte feliz. Murió junto al jefe. Pues yo no tuve esa suerte. Me tocó un padre muy pobre que no era jefe. Los domingos salíamos los dos descalzos hacia la iglesia. Pero a pesar de eso, tú lo querías mucho. Oh, sí, esa es la verdad. Fue un ser que siempre soñaba. Bueno, todos los hombres deben soñar. Pero sus sueños no se cumplían. Consiguió una finca muy buena, pero al subir al río la perdió. Después tuvo un valle muy fértil. No llovió y se quemaron todos los pastos. Murió soñando con conseguir otra finca. ¿Te tenía a ti? ¿Eso lo hacía rico? Ni eso tenía. Porque lo dejé. Pensó ir a San Francisco y al llegar aquí yo lo abandoné. Y así viniste a trabajar en esto, ¿no? Papá ganó un dinero. Me dijeron que fue jugando al póker con otro. Pero lo mataron en un café a los pocos días. Y van a enviarme el dinero y por eso espero. Pues ahí tienes un sueño que al fin se va a realizar, ¿no? Sí. Tengo que atender un asunto. Yo también voy a realizar mis sueños. Ojalá. Bueno, ¿salimos de él? Tengo miedo. Pues yo... No estaré lejos y si ese tipo regresa, avísame. Hola. Tiene un caballo muy lindo. No está mal. Pronto tendré otro. Ya veo. Pensaba usted conseguir el otro como consiguió ese. No le comprendo, amigo. No entiende, ¿eh? Quizá el señor algo así... pueda aclarar el asunto. Podría. Buenos días. ¿Podry? ¡Podry! Ben Cartwright. ¡Podry! ¿Qué haces aquí? Creí que ya te habían ahorcado. Ben Cartwright. Esto sí es una sorpresa que yo no esperaba. ¿Conoce a este tipo? Oh, claro que sí, Candy. Yo conozco a Bodry desde hace muchos años. No has exagerado, Ben. ¿Recuerdas la vez que hiciste esperar a un batallón... ...mientras te despedías de una chica? ¡Oh! ¡Cómo pasan los años! Ya estamos viejos. Ya sé mucho, pero lo recuerdo. Sí, de eso hace mucho. Oye, ¿cómo se llamaba ella? ¿Teresita o Margarita? No sé, ya no la recuerdo, Bob. Parece que tú habías olvidado contarnos ese episodio, ¿eh? Oh, a Ben no le gusta eso de charlar. Él actúa. Oye, Ben, si él es tu hijo, lo has hecho muy bien. Pues sí. Dígale que tiene otro hijo, porque él llegó aquí en el caballo... ...que le quitó a Joe. ¿No sabes tú aún que los chicos no interrumpen cuando los hombres hablan? Toma tu revólver. Oye, creo que este chico piensa que yo estoy andando en un caballo robado. ¿Y cómo has conseguido tú ese caballo? Oh, no vi a tu hijo Joe. Lo vi en el campo. Su caballo tenía tu marca. Y quise ver si era listo de veras. El chico cayó de tonto. ¿Cómo lo hizo, eh? Podría decirme lo que ha hecho para lograr quitárselo. Me has contado el viejo cuento del reloj, ¿no fue así? Sí, eso fue lo que hice. Me lo enseñó Red antes de que lo ahorcaran. Ben, ¿qué dices de ir a refrescarnos con una cerveza? Será mejor tomar algo en la botella. No, no seas así, Ben. Pues llévate el carro. Candy busca a Joe y llévalo a casa. Yo tengo mucho que hablar con vos. Vaya, vaya, Ben. Tienes una gran casa. Sí, a mí me gusta mucho. Es muy cómoda. Oye, la cena tardará un poco. ¿Quieres comer algo? Un emparedado. ¿Cuántos quieres? Oh, solo uno. Hazlo con una hogaza entera. Hola, hola, Joe. ¿Qué tal? Te hice una cosa terrible, ¿no es así? Joe, Joe, déjalo, déjalo. No le puedes pegar a nuestros invitados. ¿Quién es ese? Él es Bodry, un viejo amigo mío. Ah, sí, pues yo llevo dos horas andando. Tu amigo se llevó mi caballo. Se le había me echado al suelo. Oye, una cosa, Bodry. Este es mi hijo menor, Joseph. Él es Bob. Dense las manos. Vamos. Tanto gusto, Joe. Sí. Te quitó tu caballo con el cuento de reloj, ¿eh? Sí, es un chistoso, no hay duda. Claro que, Joe. Yo lo hice por darte una buena lección. Tú eres hijo de un amigo. Oh, eso fue una lección, ¿eh? Bueno, creo que ahora no se te ocurrirá prestar tu caballo a un desconocido, ¿eh, Joe? Yo voy a meter los pies en agua. Creo que mejor será meter la cara. Tenga su reloj, yo me quedaré con mi caballo. Es un buen caballo. Oh, he olvidado una cosa, Ben. El chico pega duro. Oh, sí, ya lo sé, Bo. No hay duda. Sabe pelear. ¿Y tú qué tal? Aún te defiendes bien, ¿eh? ¿Vos qué haces ahora? ¿Sigues vagando siempre en busca de aventuras? No, Ben. Yo voy a dejar todo eso. Me compraré un buen rancho. Haré lo que tú has hecho. Oh, no. Tú no te quedarás atado a nada. ¿Por qué no? Tú lo hiciste. ¿Por qué no puedo yo? Oh, tú no aguantarás esto. Si hace poco estabas llevando reces a unos bandidos que hay en el sur, eran guerrilleros, Ben. Algunos me creían traidor, pero allá soy un héroe. Oh, sé que opinan mal de mí en Texas y eso no me extraña nada. Pero en otros lugares soy un verdadero héroe. Si algún día pudieras ir a Miraflores, no te sorprendas mucho si encuentras una gran estatua a Bodry en el centro de la plaza. Te diré una cosa, Bodry. Nada de lo que puedas contarme me sorprende a mí. Traeré el emparedado. Oh, buenos días, señor. Hola. Hay agua en el balde. Bájese y tome un poco. Sí, eso haré. Hay muchas huellas en un lugar tan solitario, ¿no? Sí, son muchas. Poco antes de llegar yo, un hombre llegó aquí a pie y otro llegó montado. Luego uno se fue a caballo, otro se marchó a pie. Pero el que se fue a pie no es el que vino andando. No, usted sabe de eso. Bueno. Es divertido. ¿No cree? Las personas que miran huellas hay veces que buscan a alguien. Oh, siempre hay quien vaya detrás de otra persona. Hay un hombre que yo quisiera ver. Ha venido aquí no hace mucho desde Montana. Ese hombre es muy alto. Es fuerte y atrevido. Hay un tipo así en este lugar. El hombre que usted sigue está huyendo. No, ¿de quién? De usted, por supuesto. ¿De mí? No. No. Yo he dicho que él vino aquí del norte y yo he venido del sur. ¿Cree que va a estar huyendo de mí? No, no, es lógico. Oiga. Creo que ese hombre se marchó de aquí y fue a Virginia City. Yo nunca estuve allí. Iré a ver qué tal es. Bueno. Vaya y quizá ve con él. Oiga. Olvidó tomar un trago de agua. Oh, ya no tengo sed. Adiós. Hasta luego. Era un halcón en el aire. Un ciervo grande y salvaje que brinca de monte en monte y se marcha de un pasto a otro. Sí, yo siempre fui así. Oh, ven, el mundo se va haciendo pequeño y estoy muy cansado de tanto vagar. Todo ser tiene derecho a acariciar una ilusión, tener un sueño. Tú tuviste uno y lo realizaste. Pero me costó mucho trabajo, mucho, Bo. Un día quise tener un hogar. Sí, eso es. Tu hogar es la Ponderosa. Y Miraflores será el mío. ¿Vas allá? Sí, yo tengo con que empezar, Ben. Sé que 500 dólares no es mucho, pero luego te pagaré el resto. Tienes el ganado que yo necesito. Eso es todo lo que puedo darte ahora. Sé que no es mucho, pero... Soy tu amigo, Ben. Sí, bueno, yo... Bodry, ¿estás seguro tú de esto? Yo soy otro hombre, puedes creerme. No pretendo que sea un regalo. Te pido que hagas una inversión. En Miraflores, ¿eh? Sí. Señor Carrey. Fui a buscar a Joe, pero no lo he encontrado. Oh, es que Joe llegó aquí hace un rato. Caminó desde allá y está arriba con los pies metidos en agua. Llegó bien entonces, ¿eh? Señor Bodry. Encontré un hombre y creo que le busca a usted. Es un tejano alto. Es trigueño y simpático. ¿Le conoce? No, Candy, creo que no lo conozco. Bueno, tengo que revisar unos cercados. Iré ahora. Muchas gracias, Candy. De nada. ¿Con qué Miraflores, eh? No debes apresurarte, Ben. Piénselo bien unos días. Sí, pero creo que será muy difícil en no complacerte. Oh, no, no, no. Yo opino que es mejor pensarlo. Oye, Ben. Conocí a una chica en el café y tengo deseos de ir a hablar con ella. Pues, Ben. Oye, oye, no pensarás en ir hasta allá. Bien, llévate un caballo de los nuestros. Gracias, Ben. Eso haré. Gracias, Ben. Tengo la garganta más seca que un desierto. ¡Ja, ja, ja! ¡Jajú! ¡Eh, mi amigo! Oh, la matar. Muy bien, yo estoy muy bien. ¿Y cómo está usted? Oh, bien, bien. Siempre bien. Bien, alegra verte. Oh, recibí su mensaje hace dos días. Y viniste corriendo a ayudarme a llevar mis rezas al sur. Oh, no, señor. Ojalá que lo que ha dicho pudiera ser cierto. ¿Por qué? Porque si va usted a Miraflores ahora, hay órdenes de matarle. Yo no lo creo, no comprendo por qué. El tiempo ha pasado, amigo. Las cosas cambian. ¿Quién ordenó eso? Fue Cardona. Cardona. No lo creo. Si yo le di el caballo gris que él usa. Pero eso ha pasado. Nosotros éramos héroes. Y ahora Cardona manda en aquel sitio. Ocupa un puesto alto ahora. Y no quiere amarras con el pasado. ¿Qué pasó con los otros? Ellos lo llevaron al poder. No, usted debe darse cuenta, Bodry. Cardona tiene un puesto alto. Y el poder convierte los amigos en enemigos. Antonio murió ya. Cholo anda huyendo. Es guerrillero. Y a que no sabe quién es su gran enemigo. Cardona. ¿Y tú matar? Soy viejo, señor. Me hace falta un empleo. Adiós, viejo. Óigame, Bodry. Yo ahora soy jefe de los soldados de Cardona. Adiós, mi sueño. No convierta ese sueño después en una pesadilla. Por la amistad que tuvimos, no me haga responsable de que le ahorquen. Cuідapos. Cuidapos. No, no, no. Sí, señor. Yo he nacido para ser libre. Soy un puerto salvaje de Texas y ya siento deseos de pelear. Me alegro de que haya vuelto, Botry. No te alegres, chica. Yo soy el temible lobo de Bitter Creek y esta noche quiero... ¡Algo un día se cansará! Esta vida me tiene hasta aquí. Sí. Oye, en este pueblo no hay que hacer. Parece que quiere pelear con el oso pardo, ¿eh? Sí, chica. No hace falta decir que el oso grita y se muere de miedo cuando yo me meto en su cueva. Es hora de dejar esa vida. Sí. Sí. Mira, Flores. Aquello sí me gusta. Tengo en la mente un sueño feliz y muy hermoso. Una ilusión. Sueña con un sitio donde hay ciervos muy mansos, arroyos llenos de bruchas, pastos del color de esmeralda. ¿Estuviste allá? No. Pero he estado en muchos cafés. Me dedicaba a sacar a papá de los muchos aprietos en que se metía por conversar demasiado. El mundo es muy cruel. Alguien debe cuidarte. Pues ya usted lo ha hecho. Quiero una botella. No la sirva usted. Désela a ella. Oiga, no quiero tener problemas. Pues dígale que me sirva. Lo malo es que Ben Cadbite no me venderá las reces que necesito si no tengo tierras en Miraflores. Dije que me sirvieras, preciosa. Yo no oigo nada, Noreen. Pero hasta aquí llega un olor muy desagradable. ¡Rosemary! ¡Rosemary! ¡El espejo! ¡Guarda el espejo! Quédate ahí, linda. ¡No, basta! ¡Basta ya! ¡Dejen eso! ¡Ya basta! ¡No peleen ya más! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Mentira! ¡No me importa quién ha empezado! ¡Ya se acabó! Son empleados del rancho Láser, ¿no? Sí, todos menos cero. Eran tres. Y él se defendió hasta que le tiraron la botella encima. Pues todos van a llegar muy tarde porque pasarán unos días en la cárcel. ¿También él? Sí, levántenlo y carguen con él. Sáquenlos de aquí, Alguacín. Sáquenlos de aquí. ¡Vamos, muchachos! Rosemary, ¡el espejo! Hola. Creo que he adivinado por qué estoy encerrado en este hotel. ¿Pero qué haces tú aquí? El Alguacín me dejó entrar. El capataz de Láser pagó todos los daños para que le dejaran ir. ¿Cómo se siente, Bo? Perdí el sentido, ¿eh? Usted no debe estar en un sitio así. Oh, eso estaba diciendo yo mismo a solas. Parece un león preso en una jaula. ¿Qué es eso? Pues 500 dólares. Me llegó mi herencia hoy. Me parece que bastará para sacarle de la cárcel. Tú solo cuentas con eso para irte de aquí. Si me das lo que tienes tú, no vas a poder ir a San Francisco. Sabes ya el tipo que soy, Norín. Un vagabundo. Si yo me largo, puedo no volver jamás aquí. Tome el dinero. Eso no le importa. No será necesario. Claro que no. Yo tengo 500 dólares. No, ese dinero es para pagar las veces que yo voy a venderte. Hay que pagar los daños. Los del rancho aceptaron tener la culpa de la pelea y van a pagar la deuda. Tú ya no debes nada. Vamos, agarra el sombrero. ¿Qué será de ella? Va a salir un coche dentro de dos días. Puedo irme en ese. No puedes quedarte dos días más trabajando en el café. Ven, a ella no le conviene seguir allí. Bodry. Ella no sabe hacerse respetar de todos esos tipos que hay en el café. Bien, Norín. Puede venir a mi rancho y quedarse unos días mientras va a San Francisco. Bueno, ¿qué haces aquí? ¡Adelante! Todo lo que recorrimos y allá arriba hasta pasadas las montañas es la ponderosa. Mi amigo Ben Cartwright tiene un rancho magnífico. Yo creo que Miraflores va a ser mejor. Oh, no. Miraflores no es gran cosa. Va a hacerlo cuando usted lo dirija. Puede hacer lo que quiera, Bodry. Supongo que cuando viva allá necesitará una mujer que le acompañe. Bueno, en el sur voy a encontrar mil chicas dispuestas a que las conquisten. Creo que en eso será un experto. Bueno, yo tengo muy mala reputación. Me gustan mucho las mujeres. A mí eso no me importa. Los gallos visitan otros gallineros a veces y al tiempo regresan al hogar. Vaya, vaya. Eso es mucha astucia para una gallinita. No hace falta ser vieja para tener experiencia en la vida. Bueno, luego, cuando tú vayas a San Francisco... Oh, yo no tengo por qué ir a San Francisco. Más me gustaría ir a otra parte. ¿A dónde? A Miraflores con usted. Se hace tarde, Nori. Nunca es tarde para uno invertir en un sueño. Yo tengo los 500 dólares y quiero dárselos a usted. Ya, ya estoy cansada de vivir sola. Llévame contigo. Nori, no sabes lo que puede ocurrirte. No soy tonta. Lo sé todo. Tendré que luchar contra tres o cuatro chicas lindas. Nori. Por ahora no puede haber ninguno igual a ti. Y ya estoy cansada de vivir. Cartas de Virginia City Yo no sé de eso, Candy No creo que deba ir allá a hablar con Ben No lo creo Yo creo que sí, Roy Primero dijo que no tenía interés en ella Pero ahora la cosa ha cambiado Quizá te equivocaste No, no creo que me equivoqué ¿Qué me dice del tipo que dijo no conocer? ¿Eh? Es un tejano alto y de mediana edad ¿No sabe si la justicia lo busca? Que yo sepa no Pero echaremos un vistazo Bueno Hola ¿Qué tal? Me llamo Roy Coffey Soy Henry Stryker Mucho gusto ¿Puedo ayudarle en algo? Vaya, viene de muy lejos Sí, no hay duda de eso Él es el señor Kennedy Aquí le decimos Candy ¿Qué tal? Hola El que busca es nativo de Chris Montana ¿Chris? Entonces su nombre es Bodry Sí, eso dice la orden Tuve un tal Bodry en mi cárcel Se metió en una pelea y acabó con tres vaqueros ¿Es posible que fuera el que busca? Ese es Bodry ¿Pero dónde está? En el Rancho La Ponderosa Le llegaré allá No quiero molestarle No es molestia Vamos Usted confía en su amigo Tiene fe en Bo y le ofreció unas veces Eso es distinto Hace años Yo iba a morir En una lucha con los indios ¿Y él le salvó la vida? Unos cuantos becerros No son mucho opaco de una deuda así Se arriesgó por usted Arriesgó su vida y le salvó No sé Pienso que esa no fuera su intención No estoy seguro Pudo haber sido para poder luchar solo contra más de ocho Comanches que me atacaron Es posible que por eso lo hiciera Iré a Miraflores ¿Y San Francisco? ¿Pasó ya? Yo no tengo ninguna razón para ir allá Hasta hoy he tenido poco en la vida Y ahora, ahora encontré un apoyo Me marcharé con Bodry Bueno Sí, bien, bien Oigan, Norín ¿Y él le dijo que se fuera con él? Creo que sí Miraflores La vida es dura Es un sitio distinto de los que usted conoce A mí eso no me asusta Ahora solo pienso en él ¿Por qué me lo dice a mí? Porque usted es su amigo y yo, yo creí Que tal vez se alegraría mucho por él y por mí Claro ¿Cómo no? Iré a preparar las maletas Se ha hecho un poco tarde Espere, espere Está en el establo Ese es su caballo ¡Bodry! ¡Hola! ¡Bodry! Soy Henry Stryker ¡Vamos, sal de ahí! Creo que habrá que ir por él ¿Le ayudo? Sí, hágalo Yo iré delante Tenga cuidado Sí No se muevan ¡Stryker! ¿Cómo estás, viejo? ¿Qué tal? Dije que entraría Pero no dije que iba a resultar ¿Cómo estás? Bien Este chico es como un puerco spin Siempre está erizado Sí, me hace acordarme de ti cuando eras joven Te lo digo en son de lisonja Gracias ¿Te han dado una estrella? Sí, ahora soy ayudante del alguacil de Chris Ando en asuntos oficiales Sabrás a qué me refiero Oye, a que no adivinas de quién es este rancho Es de Ben Cartwright ¿De Ben? Sí No le veo desde que estuve con él en la batalla de Churubusco En eso llegó un chico medio muerto de miedo Y le dijo a la cocinera del campamento ¡Corra! Rompieron la línea de defensa ¡Vienen los bandidos! Y ella agarró una sartén por el mango Y le dio tal golpe que lo tiró del caballo Luego, chico, decide ahora mismo, chico O dejas que ellos te maten O te mato yo ¿Dónde oíste ese cuento? Yo fui el muchacho que aguantó el golpe Oye Y el asunto importante que te trajo aquí Bob ¿Cuándo vas a enmendarte? Stryker, no te estarás refiriendo a lo de Chris Thornton Él te dio a ti el trabajo de llevar unas reces hasta Chris Y yo hice lo que me ordenó Pero te largaste con los 500 dólares de Thornton Bueno, lo que hice fue tomar los prestados Pero sin decirlo Va, a mí me costó mucho más la fiesta que inventó Chris La noche que llegamos del carradá con las pieles Gasté 800 en una noche Me acuerdo, Bob Fue verdad Pero los tiempos cambian Y esto es distinto Tengo un plan Si devuelves eso Yo estoy seguro de que Chris estará dispuesto a olvidarlo todo Por amistad ¿Y si yo rehuso? Pues te llevaremos a Montana Para que te celebre en juicio Y puedan condenarte por ladrón Será mejor devolverlo Yo tenía pensado devolverlo tan pronto llegara a Miraflores No haré el negocio Dale el dinero Ven Dáselo, Baldrick Será mejor que cambies, Bodrick Las cosas ahora son distintas Parece que has olvidado lo mucho que yo te ayudé en otros tiempos, Striker ¿Ya no lo recuerdas? Aquello ya pasó, Bodrick Eran otros tiempos Ahora yo solo tengo un libro lleno de memorias Y este puesto Un empleo y nada más Gano 90 al mes con mucho esfuerzo Y con eso tengo que estar conforme Nos veremos Necesito esas rezas, Ben Aún puedo llegar al sur Recuerda lo que pasamos juntos No te he dicho que me las dé sin pagar Hay con qué pagarle Bodrick Yo tengo con qué comprar las rezas Tengo 500 dólares y quiero invertirlos en Miraflores Parece que podré hacer el negocio, Ben Tienen que cerrar el trato Avísenme cuando terminen Buena chica Oh, no hay duda Muy pocas son como ellas Sí Lo sé Parece ser muy sincera ¿Qué haces aquí? Dígaselo al señor Cartwright, Matar Él me obligó, compadre Iba a llevarme a ver al alguacil Aquí no saben quién soy Nadie me conoce No me conviene meterme en lío Bodrick le dijo a usted que no conocía a este hombre ¿Qué ves? Matar tiene algo que contarle ¿Matar? Ajá ¿Matar? ¿Usted me recuerda, señor? Sí Soy de Miraflores Claro, ¿qué hace por aquí, Matar? He venido a avisarle a Bodrick ¿Pero avisarle qué? Dígale Bueno Han ofrecido una recompensa por Bodrick y Miraflores Allá le matarán si regresa Él es mi amigo, señor Y quise avisarle Vaya, vaya ¿Qué cosas suceden? ¿Desde cuándo lo sabes? Trataste de engañarme ¿Y a quién le hago mal? ¿A ti? Oh, no, no A mí no Pero Norin ¿No sufrirá? La necesito Con ella podré dejar de vagar Oh, no digas eso Tú seguirás vagando y huyendo toda la vida Striker arregló el asunto de Montana ¿De quién voy a huir? Te diré de quién huirás De ti Tienes que venderme las reces Tú hiciste un trato ¿Vas a echarte atrás? Puedes escoger, Bodrick Los mecerros O la muchacha ¿Pero de qué me servirán Si no tengo quien me ayude Y crea en mí? ¿Y qué harás cuando gastes todo su dinero? Cuando te canses de ella ¿Crees que va a comer Con el recuerdo de tus aventuras Cuando la abandones Y sigas vagando por el mundo? No la dejaré Sí, díselo a ella Y es posible que lo crea Pero yo no Mientes La engañarás ¡Vamos, Bodrick! ¡Levántate! No te metas en esto, Candy ¡Róntame! ¡Dilo otra vez! ¡Llámame mentiroso! ¡No, no, Bod! ¡Deja eso! ¡Ya no! ¡Quítate del medio! Aún sabes usar los puños Mejor que la cabeza, ¿no? ¿Bien? Bo ¿Puedes contar conmigo? Tengo 500 dólares Nos iremos juntos a otro lugar No, no, Nori No podré dejar de ser libre nunca Te haré falta, Bo Pienso ir a otros lugares Y para eso tengo que ser libre, Nori No quiero estar atado A una mujer No, Nori No... Olvídelo, Nori. Olvídelo. Él es cruel. Creí que cambiaría de parecer. Oiga, Nori. Bodry jamás se vuelve atrás. ¿Y cómo acabará él? ¿Cree que algún día deje de vagar? Pues no sé. Yo espero que sí. Los cannabis la recibirán cuando llegue a San Francisco. Son gente muy buena y la ayudarán a comenzar otra vida. Muchas gracias. Adiós. 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 Bueno, me escondí. No quería agriarle la partida. Pero vengo a despedirme de ti. Los becerros están en el pasto del norte. Llévatelos contigo. Oh, Ben. Por los recuerdos. Por lo que luché contigo. Y por lo de hoy. Bueno, Ben. ¿Y usted se irá con él? Sí, señor. Es mejor andar acompañado. Uno necesita amigos para luchar y para divertirse. Adiós. Hasta otra. Adiós. Oh, bueno. ¿Sabes si Bodry dice la verdad? O si miente por costumbre, ¿ah? Creo que ni él mismo podría decirlo. O si miente por costumbre, ¿sabes si Bodry dice la verdad? Me. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video